Soy el doctor José Ramón Enríquez y sé que ya no le crees a los políticos. Aunque te bajen la luna y las estrellas. Nosotros no te vamos a prometer nada. Te vamos a garantizar que seguiremos haciendo lo correcto. Como votar contra el gasolinazo. Dar la batalla contra el fuero. Y seguir luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Si nos das tu voto, te garantizo que estarás bien representado. Para el Senado, vota Movimiento Ciudadano. Es garantía. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.